Muy buenas, soy Youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Continuamos esa historia de nuevo héroe Estamos frente al tercer partido amistoso contra el combinado de Uruguay Antes de empezar ese torneo Y vamos a comenzar, espera, no, 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 menú entrenamiento Vale Venga, vamos Estamos a punto de estar tirando por delante a ver si podemos hacer algún entrenamiento Me parece que no tenemos puntos, ¿no? No tenemos puntos, por eso no nos marca nada, ¿vale? Vale, pues nada Volvamos para atrás Y... Si quedamos a... Siguiente partido Así esta vez que jugamos el partido completo, no como con... Con Alemania Nos dejamos jugar a unos minutos Después de la paliza que nos dio Estados Unidos, nos dio la paliza de Alemania Pasará... Pasará... Uruguay Delantero uruguayo conocido como la Mantera Negra de Sudamérica Por su velocidad y sus tiros decisivos Ramón Victorino ¿Qué? No tengo que estar en contra ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta? ¿Ja, ja, 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 ja? ¿Qué? ¿Qué? ¿De acuerdo? A defensa Este mes, un tragatado Buena camiseta de Tsubasa Este mes Este mes Paseo en el juego Sí... Sé que el partido de su vez Venga, por fin Hoy vamos a jugar un partido Hoy es el jugador de Uruguay y el jugador de la Unión Europea y un par de habilidades Pero, mientras que se lo despegaste Vamos a ver Vamos, en Estados Unidos no me veo una paliza de Uruguay Y ahora cuando ahí llega Genzo también, eso es otra Benji en teoría tendría que llegar antes de un torneo Con el tiempo que llevo sin jugar ya un partido decisivo casi que se me olvidan los controles Buena muchísima esa camiseta ¿Qué? ¡Vamos, Japón! Selección personal de... Nunca la conseguimos. No hay demasiada importancia. Seguramente la tenga y sea muy importante, sobre todo para el desarrollo de los personajes. Comunicación de grupos. Pues el grupo B. Están los míos. No, ¿qué he puesto? ¿Tutorial de qué? No, tutorial no. ¿Ahora me vas a enseñar un tutorial a estas alturas? Que no tengo que decir que me sirve para todo, pero... Da, es tiempo de carga excesivo siempre. Venga, 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 venga de la Xbox. No me olvido los controles. Venga, 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 venga. No sé si queremos hacer el tiro combinado, así que si tenemos que marcar el tiro combinado para pasar de ronda, más vamos a jugar ese partido por fin Japón-Uruguay, por fin un partido de la selección japonesa completo, a ver si esta vez si nos dejan, a lo mejor la media parte nos saca, en la segunda parte nos saca a nosotros a Wunwaka y el partido vuelve a la animación, podría ser, yo creo que el entrenador nos va a dejar así ya más o menos, y con esto es lo que tenemos que enfrentarnos en el torneo, no sé si el torneo se tiene que alzar la victoria a Japón, y después del torneo si se acaba el juego por completo o hay alguna cosa más. De todas formas lucharemos para ver si conseguimos ese título. Venga, ese Taro, ese Tom Baker. Venga, se enrolla más el comentarista también. Venga, un que casi me olvidó los controles. Vamos. A ver ese porterito. Bien, 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 presionamos ahí a Uruguay. A ver cómo atacan ellos. Kuga. Uh, Vega está a la mitad, ¿eh? ¿Dice qué? ¿Tomando el sol? Ah, me lo han cortado. Recupera a Subasa. Guau, Bokajarro. Bien. Están bastante flojos, ¿no? Lucho. Lucho. Es. Lucho. Lucho. No toca nada de bicicleta ni nada, ¿eh? Es una pistola, que lo tenga mucho en cuenta. ¡El tigre! ¡El gallito! ¡Este victorino! ¡Ese Matsuyama, previdencial en la defensa! ¡Oh, se ha ido, se ha ido! ¡Venga, Misaki! ¡Taro! ¡Uh! ¡Empieza, empieza Uruguay a mover! ¡Matsuyama! ¡Está pletórico, vamos! ¡Este va a perder los jugadores del medio campo! ¡Ahí! ¡Pero! ¡Wow! ¡Es necesario! ¡Eski Retirador! ¡Pelanti! ¡Que过! ¡Ahí! ¡Esto! ¡Regappe! ¡Risas! Suyama Madre mía, lo corraza, lo que maldito Me voy, me voy, me voy ¡Vamos! Está muerto el portero El portero hasta que no tiene nada Ahí va, el gol Poco a la selección, por fin Al 23 Nos perdamos la ventaja, nos perdamos la ventaja ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, dacelo ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Date de la Si ya le he dado, si todo el mercado no ha marcado Venga, si queda otro más, ya está. Segunda parte Sacan ellos, vamos a por ese tercer gol y... Se abre la victoria antes del inicio del torneo Un respiro después de esas dos golpes horas ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Daniel! Está tarde ¡Tachibana! Un largo Un largo ¡Oh! ¡Ni una pelota! ¡Corren estos porteros! ¡Zona OB! ¡Pua! ¡Ah, tío, si va de todo, Oliver! ¡Tachibana! ¡Muy buena recuperada! ¡Kyuga! ¡Ah! ¡Fuera del juego! ¡Discutible, eh! No se vea el jugador No lo podéis pitar ahí fuera del juego ¡Vamos, vamos! ¡Romero! ¡Muy buena jugada! ¡Muy buena jugada! No puede hacer a Chilean ni nada, eh No puede hacer a Chilean ni nada, eh Está guapo otro golito mío Otra Ah, tío Bueno, han dejado cargar ese chute No Está fundido Vega está fundido Están chutando todos, tío Ah, tío, me ha ido Un 2-43 está fundido Vega ya Uga no está Ah, no me gusta, nega Coja victorino Se mata su llama Está fundido Zito Trash Vamos a ataque No, recupero Se nos va La batería cero Es muy importante la batería cero Ahora No viene nadie a ayudarme Tira Hay que tirar Está fundido No, se se entra Yuda No, no la quitan ¿Está imposible ahora el tercer gol? No creo que se va a quedar así Vale, se llama Sala en el puesto Venga Venga Bien, Uga Bien Tercero para ti ¿Qué pasó, Uruguay? Fin 3-0 50% de posesión 20 tiros Ellos 3 Hecho Una cosa menos Este es el jugador B Del partido S Multiplicación para no reintentar 50 puntitos Gras marcados A Movimientos de especiales Computados S Aumento de zona barra V S Jugadas críticas C Condición para aumentar la barra de equipo Valeración en pases A Plus Conseguido Ozaña Zero Tiro Tiro de control Tiro de control Tiro de control No entiendo, vamos a ver si está en la barra de carga. No entiendo, vamos a ver. No entiendo, vamos a ver. No entiendo, vamos a ver. No entiendo, vamos a ver si está en la barra de carga. No entiendo, vamos a ver si está en la barra de carga. No entiendo, vamos a ver. No entiendo, vamos a ver. Vamos a ver. No entiendo, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguir entrenando. No entiendo, vamos a ver. 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 No entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo. No entiendo, vamos a ver. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Es un momento completo. La defensa es que yo le pido, pero no hay un punto. El objetivo de nosotros no es solo un campeonato. ¡Vamos a ganar! ¡Es un campeonato perfecto! ¿Vamos? ¡Vamos a ganar! ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Vamos a ganar la reunión a la mañana! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!